chicos bienvenidos a un nuevo episodio de minecraft de la jungla hoy vamos a hacer nuestro laboratorio de química y para eso es indispensable tener una buena fuente de agua infinita por aquí voy a rellenar ya más adelante con algunos andamios rellenaremos toda la parte baja con esta plataforma de madera por el momento creo que así como está me sirve bueno no tanto vamos a ponerle un poco de azulejo que bueno que traigo eh para cerrar esta zona de este lado de este lado no hay problema vamos a colocar una cubeta de agua por aquí y otra por el otro lado para aprovechar la esquina y si no me equivoco esta parte central es agua infinita así perfecto vamos a ponerle un par de no nada más una una trampilla y de esta manera tenemos agua infinita en nuestra en nuestro laboratorio de química el agua es muy importante porque vamos a estar rellenando frascos constantemente pudiéramos usar un caldero que se ve bastante mejor pero eh con agua infinita yo creo que es bastante más práctico y de aquí podemos agarrar toda la que necesitemos bien de este lado vamos a hacer nuestra mesa de laboratorio voy a utilizar escaleras de madera estaba pensando utilizar escaleras de cuarzo pero primero no tenemos o tenemos muy poco y segundo este pues no dan contraste porque nuestra casa es blanca totalmente entonces vamos a utilizar estos no sé si tengo losas debo de tener por acá y con eso nos va a quedar una una mesa esquinera una mesa en esquina y ahí encima podemos colocar colocar nuestro alambique alquímico también tengo por aquí una una maceta si recordaba que la había colocado este lo que no sé es si a la maceta le puedo poner verrugas eso sería buenísimo eh pues no se puede me hubiera encantado tener una decoración con verrugas de nede por aquí pero bueno ya le pondremos alguna otra planta por el momento vamos a hacernos los alambiques tengo losas de piedra no sé si funcionan yo sé que se hacen con estas otras pues si va a tener que ser con estas losas de piedra labrada pues vamos a hacer algunas porque no tengo las suficientes bien vamos a colocar esto esto eran pruebas que tengo que hacer pues miren no funciona ahora ya no sé con cuáles serán con las cocinadas miren ahí está el crafteo híjole seré tonto eh todo lo que he estado haciendo y era tan sencillo me voy a hacer un par ya que andamos por aquí porque vamos a llevar uno a la aldea para tener un sacerdote con quien comerciar este estas varitas de blest las voy a usar como combustible pues ya lo tenemos era con piedra común nada de losas vale vamos a colocar nuestro alambique alquímico en su lugar se está haciendo de noche oh se ve se ve muy bien eh aquí que colocaremos que planta quedará bien me gustan mucho los cactus pero pudiera ser cualquier otra eh por aquí tengo algunas algunas plantitas no sé si las del nether funcionen no creo eh pero estaría bueno un hongo carmesí o un hongo distorsionado sería cuestión de hacer la prueba nos vamos a dormir este no tengo cristal así que vamos a ir ah miren muy bien muy bien y el verde también también queda el verde lo probamos con el verde creo que el verde se va a ver mejor porque contrasta si 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 se ve muy muy bien y como les digo no tengo vidrio para hacer frascos vamos a dormir vamos por un poco de de arena de arena común para este hacer frasquitos vamos a necesitar bastantes y vamos a ver que más decoraciones le podemos poner a nuestra zona de laboratorio de de químicos ya está mi mi elevador la verdad es que funciona bien y aquí al bajar hay que usar la tecla shift para no quemarme y romper la armadura porque además del daño la armadura se me estaba rompiendo por completo creo que estoy saturando mucho el audio déjenme buscar arena ostras un huevo es que la granja de pollos está a tope y bueno pues agradecerles a todos y mandarles saludos a los que han estado comentando en los últimos videos la verdad es que he podido grabar muy poco y eso pues la verdad es que me acongoja bastante me gustaría grabar bastante más no solo minecraft este quizá volver a a a Conan Exiles y pues varias cosillas que tengo en mente y que a veces no tengo tiempo de hacerlo pero bueno el hecho de que de que sigan comentando sigan apoyando los videos del canal aunque sean pocos pues me anima y me motiva muchísimo así que muchísimas gracias a todos no los quiero mencionar porque luego se me olvidan este algunas personas que han estado comentando y no quiero caer en ese error pero bueno pues muchísimas gracias a todos y un abrazo fuertísimo hasta donde quiera que estén este porque la verdad es que sin ustedes este canal yo creo que ya hubiera cerrado he tenido tan poco tiempo tantos problemas personales y tantas cuestiones que posiblemente ya hubiera dado de baja todo esto si no fuera por el apoyo que recibo de su parte y la verdad pues agradecidísimo vámonos a la casa llevamos muy poca arena pero yo creo que es suficiente como para hacer algunos frasquitos y empezar con algunas pociones por ejemplo de velocidad que me pueden venir bien porque dentro de poco vamos a hacer un viaje a la zona de la aldea para empezar con comercios más en forma ando un poco perdido tengo rato sin grabar para ustedes a lo mejor hará algunos días del último video pero para mi han pasado quizá un par de semanas bien vamos a colocar vidrio por aquí nos alcanza para para un montón de frascos oigan salió muy bien esto nos va a sobrar un vidrio al final pero bueno ya se utilizará vamos a dejar esto aquí en el cofre respectivo y con estas botellas de agua y teniendo agua infinita puedo hacer lo que les comentaba de estar rellenando aquí nuestro laboratorio de química nos queda bastante práctico quizá es más bonito el caldero pero les decía este esto es más práctico por mucho por mucho bien vamos a rellenar unos cuantos más oh 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 y los dejamos en el cofre ya listos para más pociones más adelante miren perfecto bien esto lo podemos cerrar bueno nos relleno todos de una vez y ya los dejamos listos buenísimo aquí tenemos botella de agua sin efectos hay que ponerle verrugas no me he hecho una zona de cultivo de verrugas así que no hay que acabárselas porque si se acaban este ya valió gorro no tenemos no tenemos otra fuente de verrugas y me acuerdo que en el nether ya no había este cultivos de verrugas para recolectar entonces hay que tener cuidado con eso vamos a dejar aquí bastante combustible yo creo que con esto nos alcanza para toda la temporada esto se va a convertir en poción rara sin efectos creo y ya podemos poner el ingrediente que en este caso va a ser el azúcar ahí está ya está a punto de terminar se consume la verruga poción rara si perfecto me acuerdo siempre tengo que estar recordando todo en minecraft porque a veces dejo mucho tiempo sin jugar y de la última vez que crafteamos pociones que fue en la temporada pasada ahora han pasado meses chicos entonces de repente se me olvida porque últimamente solamente juego cuando grabo esa es la realidad solamente tengo tiempo de jugar cuando grabo y ahora que ya están listas las pociones de velocidad duran tres minutos podemos ponerles potenciadores que puede ser polvo de redstone para la duración o polvo de piedra luminosa para la intensidad podemos agregarle más intensidad o mayor duración no ambas tiene que ser una de las dos y yo generalmente elijo que me duren más las pociones para llevar menos en el inventario y no tener la mochila recargada así que vamos a poner polvo de redstone y vamos a tener pociones de velocidad de ocho minutotes listo chicos conseguimos el logro de estilería local no me acordaba como se llamaba es el logro de la alquimia aquí me dejé debajo de la cama a pie de cama un cofre con mis cosas personales y ya vamos a decidir en cada salida si nos vamos a llevar un catalejo o no si nos va a hacer falta un reloj la brújula o un encendedor dependiendo a donde vayamos ya tengo algunas esmeraldas aquí tengo otras en la aldea y las tengo listas porque lo siguiente que vamos a hacer son comercios vale tenemos seis atriles también necesitamos un comerciante que nos dé sillas de montar y creo que ese es el el curtidor así que necesitamos hacernos un un caldero creo que ese ya lo tengo en la aldea saben que chicos yo creo que vamos a empezar a dar vueltas a la aldea porque en un solo viaje no vamos a poder llevar todo todos los elementos de comercio este no se si es de noche creo que ya se esta haciendo de noche pues no eh a ver el reloj el reloj ahorita me es útil vamos a llevarnos un reloj vamos a llevar algo de de lana algo de cultivos y nos vamos a empezar a preparar comercios o sea que vamos a dar algunas vueltas y mientras no tengamos una una montura no podemos llevar este muchísimos objetos por ejemplo en un burro bueno no pero además viajamos por el nether creo que ni siquiera nos serviría un burro para esta situación bien aquí ya no tengo nada pero tenemos bastante bastante trigo bastantes este sandías no se si me comercian betabel aunque ese no tengo mucho no lo se eh no lo se esto ya esto ya no pinta nada sencillo listo creo que con esto vamos a completar la granja va a quedar de dos líneas de ocho o sea dieciséis verrugas sembradas ya con esto yo creo que no sobra porque les digo no se usa bastante no se usa demasiada y ya empezó hasta crecer así que perfecto no se si esta la moveré después porque ahí no me gusta del todo eh esta en zona de cultivos pero como que resalta mucho contrasta demasiado no lo se bien pues yo creo que ya nos vamos nos vamos a ir a la aldea hay que ir desde el nether no tengo armadura me voy a llevar las botas de oro este y cualquier pieza de armadura que tenga por el momento porque hay muy poco hierro ahora mismo este y no se si me alcanza para una armadura completa bien me voy a llevar las botas de oro me las llevo puestas eh que mas voy a dejar esa tierra ajá botas de oro todo en su lugar nos tomamos la pocion de velocidad y vamos a ir rapidisimo listo tenemos velocidad voy a guardar el frasco chicos porque ando pobre de ostras oh 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 oigan que que buena suerte en realidad iba a decir que que mala suerte pero no es buena suerte porque nos apareció tan cerca que podemos ver si nos deja la lagrima pues no no nos dejó la lagrima pero bueno no pasa nada estuvo bien eh estuvo bien que nos apareciera así porque no habíamos tenido oportunidad de enfrentar un gas a una distancia suficiente como para ir a recoger la experiencia o en su caso la lagrima de gas bien eh que paso eh donde tengo mi ah si es cierto hay una bajada aquí terrible luego tengo que seguir por acá estos me van a matar son muchos oh 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 no oigan estoy super débil eh este necesito urgentemente una buena armadura traje poco alimento bueno traigo un montón de de cultivos para comer así que no pasa nada vamos por aquí si se va bastante rápido eh con con la poción de velocidad escapamos muy bien de los de los cerdos asquerosos vale y vamos a empezar a a colocar atriles para establecer este los los primeros encantamientos necesarios voy a poner el de toque de seda y ojalá este consigamos también el de fortuna y ya ustedes en comentarios me dicen que encantamientos me recomiendan tener para comercio de libros este los voy a tomar muy en cuenta porque hay muchísimos muchísimos encantamientos que son útiles pero unos más que otros y ahí voy a confiar en su en su sabiduría del minecraft que siempre siempre me han ayudado bastante y la verdad es que saben un montón así que me va a venir muy bien cualquier consejo bien pues voy haciendo un corte mientras llego a la aldea porque además voy a tener que dormir y ya este episodio que era simple y cortito se está haciendo largo y complicado listo pues estamos de vuelta en la aldea nuevamente este ya traemos algunos atriles y vamos a empezar a pues hacer bibliotecarios que tengan comercios interesantes bien tengo que poner una escalera en la parte trasera aquí ya tengo aldeanos en cada uno de los cubículos así que tenemos bastante trabajo adelantado realmente y vamos a colocar en todo a ver este este ya tiene comercio no verdad nadie tiene comercio vamos a colocar escalera para subir a la azotea ingresamos desde arriba y empezamos a a colocar atriles necesitamos comerciar con cada uno de ellos para fijar el comercio de manera definitiva y que luego no nos lo vayan a cambiar así que para eso traemos unos pocos libros así que no hay mucha opción de estar haciendo mucho comercio pero bueno si lo lo necesario para iniciar bien esto por aquí vamos a ponerle el atril se convierte en bibliotecario y nos da maldición de ligamento vaya cochinada vamos a quitarlo saben que debería yo de hacer este yo creo que antes de continuar necesito liberar un poco el espacio de inventario porque si no me va a estar dando muchos problemas hay que salir por aquí y ahora si podemos movernos con tranquilidad entre el inventario y no estar tirando cosas al piso vale este nos había dado maldición de ligamento verdad ahora nos da lealtad bien 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 hay comercios hay encantamientos que nunca en la vida he usado este como esos de los tridentes este tengo entendido que hay uno que se llama propulsión y que tal vez sería interesante hacer experimentos con ese encantamiento este no me sirve para nada oh paso helado también ese es un encantamiento que he usado muy poco y creo que es bastante útil sobre todo para caminar en zonas de mucha agua infinidad ya tenemos infinidad así que ese no nos va a servir ya llevo un buen rato haciendo intentos y nada no ha salido nada bueno pues yo sigo intentando empalamiento 5 y eso de que es eso será del tridente verdad pero que hace más daño la verdad es que no tengo idea empalamiento y era empalamiento 5 me acaba de robar ah no 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 me regresaron el atril bien pues ya se me va a romper el hacha chicos y este señor es un payaso me empuja me da pésimos comercios muy repetidos los encantamientos la verdad es que este señor más que un bibliotecario parece un tirano pero bueno vamos a intentarlo yo sé que en algún momento podemos ser amigos caída de pluma 2 oh miren ni siquiera me había puesto a pensar que podía sacar caída de pluma de aquí vaya pues si en cualquier momento se me rompe ya el hacha y bueno oh se hizo de noche este y no significa que no pueda comerciar si se me rompe el hacha pero me voy a tardar más en estar quitando el atril vaya vaya ya no quiere ni trabajar que tipejo este eh no sé si se merece ser bibliotecario y yo no puedo dormir vaya pues ya esto se me rompió el hacha lo bueno es que me fui a hacer un hacha de piedra y puedo seguirle intercambiando intercambiando comercios a este señor que la verdad es que se ha puesto bastante necio eh toque de seda por fin por fin por fin por fin y me lo da por un libro y 19 esmeraldas ah amigo debí comerciar primero las esmeraldas no tenía yo yo diría que tenía no algunas esmeraldas por aquí en la aldea pero no estoy seguro vamos a este a conseguir 19 esmeraldas y nos llevamos toque de seda eh del tirón rápido como debe ser donde deje mis cosas tu acá vamos a cambiar trigo y zanahorias de momento 19 esmeraldas chicos y tenemos toque de seda eso nos va a ayudar a nuestro jardín eh que lo tenemos eh bastante feo el jardín arriba en casa está bastante feo y este toque de seda nos va a ayudar un montonal vamos a intercambiar así oh miren como sube de nivel este señor muy rápido por 20 trigos me da me da este las esmeraldas yo creo que está bastante bien oh se lo robó vale ah miren en este cofre tenía las esmeraldas ya decía yo yo había hecho comercios anteriormente y tenía esmeraldas por ahí en algún lugar pues ya las encontramos vamos a llevarnos toque de seda buenísimo es uno de los objetivos que les comentaba desde antes de llegar a la aldea entonces este este libro nos viene perfecto nos llevamos toque de seda lo tenemos hay que ponerlo en una en un pico de diamante o en una pala de diamante tiene que ser de diamante para aprovecharlo y pues yo creo que por el día de hoy hemos cumplido el objetivo este voy a intentar en los próximos episodios sacar botín y fortuna y el resto de encantamientos que ustedes crean que son necesarios déjenmelo en comentarios yo los veo en el siguiente video de minecraft aventuras en la selva que estén muy bien y hasta luego ¡Gracias!